Bueno amigos, muy buenas noches. América 1, Bucaramanga 2. Un compromiso que esperaba yo, América lo sentenciara y ganara, dándole una alegría a esas 30.000 personas que mete América un viernes en la noche. Hoy el rival no era millonario, no era nacional, no era el Cali, que son partidos clásicos donde el hincha por lo general acompaña. Era un rival ya eliminado, un Bucaramanga que venía en la mala, un Bucaramanga que no supo hacer su tarea antequidad, un Bucaramanga que no tenía absolutamente nada que perder. Hoy el técnico Lucas González toma algunas precauciones porque sabe lo que se le viene en cuadrangulares. Cuida a algunos jugadores que son determinantes en el estilo de América y que son determinantes a la hora de marcar diferencia. Esa diferencia son los goles. Hoy no estuvo Adrián Ramos, hoy no estuvo jugador importante como Juan Camilo Portilla y esos jugadores se sienten en este América. Lastimosamente para el hincha americano no se podrá ser cabeza de grupo, pero esto no empaña el buen rendimiento de la América en general en lo que fue este torneo. América con esta derrota se instala en la posición número 3 con 37 puntos, dos menos que el conjunto del Deportivo Independiente Medellín que será cabeza de grupo. Medellín hizo su tarea y ganó en condición de visitante, que por cierto fue jornada de los visitantes. El único local que ganó fue seguro la equidad que le ganó 2x1 millonarios. De resto Río Negro, Tolima, Bucaramanga, Medellín ganaron sus compromisos en condición de visita. Entremos ahora sí en lo que fue el compromiso. Un partido donde Bucaramanga insistió, un partido donde Bucaramanga se dio cuenta que podía atacar el América incluso en el primer tiempo. Por poco llega empezando el compromiso. El gol de Bucaramanga la saca Andrade prácticamente que de la raya. Ya luego América se toma confianza en una gran jugada. Schneiderman en el minuto 41 marca el primero. La mala fortuna de América fue que en el minuto 45 empataría el Bucaramanga con Córdoba. Esto nos dejaba un partido todavía abierto, un partido lleno de emociones, donde América tuvo una oportunidad clarísima en el minuto 62. Una pena máxima que desperdicia Facundo. Y Facundo ha desperdiciado absolutamente todo lo que se le ha puesto. No sé ese muchacho cuándo en lo anímico va a responder. Y el que no perdonó fue el conjunto de Bucaramanga, que de golpe de cabeza el muchacho Carlos Henao en el minuto 83 puso el compromiso 2x1 sobre el final. También Javier Reina pudo haber puesto el tercero, pero finalmente el compromiso terminó 2x1. Al hincha de la América, ¿qué le digo? Confíen en su equipo. No por este equipo América pierde el rótulo de ser un favorito, un favorito a llegar a la final. Un equipo que juega bien al fútbol. Los suplentes hoy vi cosas interesantes en lo futbolístico, tal vez en la efectividad no se ve. Pero es un equipo que tiene cañaña, es un equipo que tiene trabajo. Y hoy el técnico Lucas González, por guardar tal vez algunos jugadores, dio una papaya increíble, porque este partido no solamente daba el punto invisible, sino que en la reclasificación también seguramente puede asegurar algo importante para América. Hincha americano no siempre se gana. Yo pondero el hincha que va al estadio hoy. Ese hincha que siempre acompaña. Siga acompañando al conjunto de los diablos rojos, que estos cuadrangulares van a estar de infarto y su apoyo es esencial. Estas son las crónicas de Juancho.